Mi tierra tan altiva, de gente que produce y que ama Y anhela verte hermosa y prosperada Tus hijos se han cuidado, llenándote de honor y esperanza Por verte grande y tan liberada Cielos con luces y alborada, mi ciudad me calanada, de belleza y escritor Hombres y mujeres en coraje, forman parte del paisaje que este cielo iluminó Brillo un gran futuro, un gran sendero, con trabajo, con esmero Al frente la trivite un alcalde de camello Con juventud, con valentía, con amor y con alegría Nacido de las estrellas, este suelo sigue igual Mi Santa Rosa Quiero agradecerle al señor alcalde y a todos quienes han hecho posible esto Con esta brillante iniciativa del señor alcalde De estimular al esfuerzo de cada uno de los jóvenes estudiantes de los panderas de nuestro cantón En nombre de todos quienes hacemos Ministerio de Educación, infinitas gracias a usted, Ingeniero Marribilte Un hecho histórico en la capital camaradera del mundo Un hecho histórico en la provincia del oro Un hecho histórico en el país Estamos entregando una de las mejores latos para beneficio de nuestros estudiantes Larry Vite, alcalde de Santa Rosa